Salen cerca, a lo grande, mi gente, a lo grande, mis amigos. El número probable de que mi gente que estamos en la torre, como el fin de noche, una tarde, con todos los que mi gente, cuando la plaza que viene llegando por él, pasan a lo alrededor que aquí cabemos a uno, ¿ok? Eso es un poco de ahí, ¿no? Y suéltale, bueno, ahí vamos. 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 Y suéltale, bueno. Y suéltale, bueno, ahí vamos. Y suéltale, bueno, ahí vamos. ¡Qué marvoros, qué marvoros! ¡Qué 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 marvoros! Y así nada menos se ven con las chilenas Y a lo mejor está abajo Este barco de hoy Es nuestro Y todo lo hacemos 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 Y todo lo hacemos